Linda noche celestial, es todo especial, la luna te dice amor. Tan bella luz da, que te hace bailar, yo te amo luna en flor. Ah, ¿me parece solo a mí o se enamoró de la luna? No, es solo una canción romántica. Mas la luna creció, y a mí me recordó, que sin ella no soy yo. Flotando sin más, en el cielo verás, es mi gran luna lo mejor. Espera, no, sí, sin duda se enamoró de la luna. No, ¿de qué hablan? No sean ridículos. No estoy enamorado de la luna, la luna es solo una metáfora sobre mi verdadero amor. Oh, claro, la luna es una metáfora. Sí, eso tiene mucho más sentido. Es un lindo lugar, con boquetes sin par, en la noche le gusta alumbrar. Y sin respirar, puedes tú despertar, en el amplio vacío del mar. No, no es una metáfora, está enamorado de la luna. No lo resisto más, tengo una confesión que hacer, estoy enamorado de la luna. Sí, no digas. Pero nunca estaremos juntos porque ella es tan distante. Mi amor, has bajado para estar conmigo. El amor vencerá.